Este antepasado del ser humano vivió hace 200.000 a 900.000 años atrás. Su estatura era de 1,8 metros. Su cerebro alcanzaba los 1.350 centímetros cúbicos. Vivía en Europa, en las zonas entre Francia y España. Los utensilios asociados con estos fósiles son generalmente muy rudos, consistiendo básicamente en simples piedras de cortar y algunas herramientas de lascas como puntas y raspadores, siendo ellos los iniciadores de esta técnica.